El regidor Manuel Alfaro dijo que el municipio de Pérez Celedón se afilió a la Federación de Municipalidades del Sur y como un requisito para ello el ayuntamiento tendrá que aportar 25 millones de colones. Estos recursos corresponden a la cuota de afiliación según estableció la misma federación en su Asamblea General realizada el 18 de agosto de 2014. El acuerdo que se tomó ese día indica que los consejos municipales afiliados tendrán que aportar esos recursos para el año 2015. Por esa razón dijo Alfaro que es necesario que los regidores conozcan en qué se van a utilizar los recursos. A mí me gustaría solicitarle a la Federación de Municipalidades del Sur, a FEDEN Sur, una explicación sobre en qué se van a utilizar esos 25 millones, porque si bien es cierto hay un acuerdo para que todas las seis municipalidades de FEDEN Sur aporten esos 25 millones, pero no tenemos ni siquiera un presupuesto maestro de en qué se va a invertir ese dinero. El concejal también dijo que en su momento dado se indicó que FEDEN Sur aportaría recursos para la planta de asfalto en Paso Real, pero que desconoce si estos que están solicitando son para ese proyecto. Recordemos que anteriormente FEDEN Sur quería manejar la planta de asfalto, entonces perfectamente podríamos pensar o asumir que estos 150 millones que iban a aportar todas las municipalidades se iban a aportar para empezar con el manejo de la planta de asfalto que está en Paso Real, Buenos Aires. Pero me gustaría que por lo menos nos den una explicación de en qué se van a utilizar esos 25 millones. Y una vez que esté la notita acá, si es de nuestro agrado, pues entonces tratar de aprobar, aportar esos 25 millones. Alfaro también dijo que actualmente en la asamblea legislativa en una comisión está el análisis y Pérez Celedón podría recibir recursos por parte de JUGESUR. Por esa razón cree necesario también que los diputados conozcan que la municipalidad está afiliada a la federación. Es muy importante enviarle una nota de ese pago a los compañeros, perdón, disculpe, a los señores diputados de la comisión en donde se encuentra esta propuesta, para que vean que estamos totalmente integrados en la federación FEDEN Sur y que estamos también al día en todo lo que se nos solicita. Alfaro dijo que espera la respuesta por parte de FEDEN Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!